Referentes de los medios están buscando potenciar la industria audiovisual y estamos por supuesto con la doctora en línea, la tenemos a la doctora, me dice la producción, Ingrid Lasberg, que es directiva de uno de los canales tucumanos, del canal de los tucumanos, de Canal 10. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto recibirla en América. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para todos los televidentes que te siguen. Ese público fiel que tenés y que está permanentemente a tu lado. Bueno, muchísimas gracias doctora. Bueno, cuénteme un poquito, creo que es usted una de las mentoras de todo lo que se va a vivir en el mes de junio en la provincia de Tucumán. ¿Cómo surge este proyecto de traerlo a la provincia? ¿Va a ser en un hotel céntrico, en el Hotel Sheraton? ¿Quiénes están invitados? Bueno, cuénteme detalles. Bueno, gracias primero por el espacio para poder difundir una acción tan linda y tan necesaria para los medios de comunicación de Tucumán. Creo que cualquier acción que promueva la articulación, la unión, en este caso la articulación, la unión y la capacitación, es este evento que se va a realizar el 18 y el 19 de junio, en horas de la tarde, en el Hotel Sheraton, en el salón principal del Hotel Sheraton, evento en el cual vamos a convocar a todos los actores comprometidos en el universo de la producción televisiva, radial, del mundo audiovisual, del emprendedor audiovisual, no solo de medios de comunicación ya afianzados como Canal 10, como Canal 8, como América, que es tu canal, sino también a aquellas personas que están iniciando en este mundo que nos enfrenta a desafíos con nuevas herramientas tecnológicas en la cual tenemos que perfilar las habilidades blandas que vamos a tener que sostener para seguir adelante con la industria y ser competentes. Lo traemos a Marcos Borbán, Marcos Borbán es un productor conocidísimo, un monstruo de la televisión, si me escucha monstruo, pero realmente es una topadora de la televisión, trajo todos los formatos de reality show, los trajo él a la Argentina, sigue trabajando en Estados Unidos, sigue trabajando en México, ahora está en México, viene a la Argentina y tenemos la suerte de traerlo presencialmente a Tucumán durante dos días, al Hotel Sheraton, es una actividad también en la que en la primera jornada vamos a hacer unas cápsulas que las hemos denominado líderes de opinión, en las cuales los referentes de los principales medios de comunicación que estuvimos reunidos ayer en un desayuno muy fructífero, intercambiamos ideas, bueno, van a hablar de diferentes temas frente a estos desafíos que está transitando la industria, si bien todos los sectores están transitando un desafío económico, financiero, administrativo, no podemos estar ajeno los audiovisuales, bueno, acerquemos herramientas, una superherramienta como Marcos Gorbán y como nuestros mismos referentes de distintos medios para que podamos capacitarnos, capacitar y capacitarnos y que esto se marque una tendencia, que continúe, que sea el primer polo audiovisual del norte argentino, hemos invitado a las provincias hermanas, falta, uy, que importante, pero creo, Laura, que son co-workings muy importantes para intercambiar ideas y puntos de vista y unirnos para, ¿por qué no? ¿Por qué Tucumán no puede hacer una producción para Amazon, para Netflix, para Disney? Claro que podemos, yo tengo mucha fe en eso, sé que hay mucho talento en Tucumán, mucha gente joven, pujante, gente que está también comprometida hace mucho tiempo en el medio y empleando las nuevas tecnologías y formando buenos equipos, creo que vamos a llegar a buen puerto. Y más en este tiempo, doctora, ¿no? Porque, a ver, nosotros todos los días, los que trabajamos en los medios de comunicación, estamos recibiendo información, digo, vuelvo a reiterar, más en esto, en este último tiempo, que hace muy poco se ha dado a conocer de que el Gobierno Nacional va a apagar redes sociales y sitios web de los medios públicos de comunicación. Y ya estamos viendo también como el Inca no va a tener fondos para solventar algunos proyectos de gente creativa. Bueno, salgamos a buscar. Claro, hay que buscar la forma. Ahí la dejamos, doctora, que tome un poquitito de agua, mientras nosotros estamos viendo el video de la invitación que se va a realizar en el Hotel Sheraton de este primer y vamos por más, seguramente, porque vamos por más. Vamos por más. Y todos unidos. Vos sabés que aprecio mucho a la gente del medio. Vos sos una de esas personas que considero una trabajadora del medio. Entiendo lo que es producir, estar todos los días, dejar el humor y los problemas en la puerta del estudio y entrar para darlo todo a la gente. Así que espero que estés ahí, que tengas una participación activa, que puedas también compartir tu expertise, sobre todo con la gente joven, que tenemos que nosotros, que somos las generaciones anteriores, dar un poquito de espacio a la gente joven, darle espacio y aprender mucho de la gente joven. Que sea un intercambio, que sea siempre un intercambio fructífero para todos. Bueno, doctora, muchas gracias por sus palabras. Reiteramos entonces, el día 18 y 19 de junio, Tucumán va a ser un centro fuerte, referente, porque, como usted decía, Santiago, Catamarca, Jujuy, van a elegir la provincia de Tucumán para poder capacitarse, para poder aprender un poquito más en este primer polo audiovisual, organizado, por supuesto, e ideado por usted, doctora, y por ese maravilloso equipo de trabajo, ¿no?, que la acompaña. Fantástico, te digo que disfruto mucho la organización de este tipo de eventos, porque ver trabajar al equipo y la unión y la articulación. El desayuno, Laura, del día viernes, en donde estuvieron, estuvo un Federico Van Mameren de La Gaceta, periodistas de Canal 8, estuvimos los directores de Canal 10 presentes, LB7, LB8, los directores jóvenes y pujantes de radios tan clásicas de Tucumán, si no nos apoyamos nosotros, estamos complicados. Entonces, bueno, fue histórico, histórico. Faltó ahí Sergio Rezma Sud, pero ya lo vamos a agarrar. Bueno, lo tiene cerca ahora, está en la ciudad de la furia usted. En la ciudad de la furia, y bueno, hay que salir a patear la cancha, caminando, el camino se hace al andar, no sentado en la oficina, entonces tenemos que sentarnos en la oficina, pero también tenemos que salir a buscar propuestas para nuestros canales. Así es. Vos sabés, Laura, que en el medio no tenemos una competencia, sino siempre inclusive nos hemos colaborado. Totalmente. Y eso es algo que nos gratifica muchísimo. Así es. La unión hace la fuerza y nosotros estamos... La unión hace la fuerza y vamos medios de Tucumán. Así es, porque nosotros pasamos y los que quedan son las próximas generaciones. Exacto. O el mensaje que uno deja, ¿no? Hermoso, sí podemos hacerlo entre todos. Yo soy una persona muy optimista, siempre hice este tipo de acciones. Y ahora que me desempeño... Inclusive estuvo en el exterior también trabajando mucho, ¿no? Ah, total. Bueno, ahora Canal 10 está produciendo para la Deutsche Welle. Está un poco tiempo que hemos logrado producir para el canal público de Alemania, el más grande, el más poderoso que tiene Alemania, el más poderoso, te diría, de los más importantes de Europa. Claro. Y nosotros estamos produciendo. Entonces, si nosotros estamos produciendo, ¿por qué no puede producir América, Canal 8, las productoras independientes que tenemos en Tucumán, que son muchísimas y que son buenísimas y que tienen equipos de trabajo fantásticos, de gente... Y personal de trabajo, ¿no? Y muy talentosa. Y muy talentosa. Bueno, vamos por eso. ¿Te imaginas, Laura, una producción de Netflix, no sé, grabando en Tafí del Valle? Divino. Como se hizo siete años en el Tíbet que vino Brad Pitt, ¿te acordás? Sí. Que fue locura en Mendoza. Bueno, eso está sucediendo en el mundo. Queremos que suceda en Tucumán. Entonces, empecemos a prepararnos, nos preparemos para que eso suceda. Bueno, que así sea, doctora. A su regreso la vamos a tener en los estudios ya, para que nos cuente un poquito más de detalles sobre esta organización y hablar también con el referente que van a traer a disertar en la provincia. Por supuesto, por supuesto. Queremos entrevistas para todos los medios con Marcos Borbán y que ya se vaya preparando. Me dice, ay, no me vas a hacer bailar. Le digo, vas a bailar. Viruta sale del piso. Así es. Bueno, doctora, le mandamos un beso. Que tenga una linda tarde. Un gran abrazo para vos y para todo tu equipo.